Una alternativa económica respetuosa con el medio ambiente y con la memoria colectiva de los pueblos. El futuro de este enclave hunde sus cimientos en el pasado. Sin la abnegada labor de las faeneras, nada sería igual. No se puede mirar hacia adelante sin sentir el aliento de la historia. Sin rendir tributo a aquellas personas que gracias a su sacrificio han conformado un mundo mejor. En Álora, un precioso pueblo enclavado en esta comarca, se encuentra un monumento que celebra la memoria de las faeneras. Sus herederas, las jóvenes de esta vega, están llevando a cabo toda una revolución. Ellas han tomado con energía el testigo de sus predecesoras. Anteriormente, toda transformación era fruto del rudo trabajo campesino. Ahora, la esfera laboral es más diversa y la formación más completa y especializada. Las sucesoras de las faeneras ejercen como arquitectas, carpinteras, técnicas agrarias, médicas, ingenieras, profesoras... Los medios han cambiado. El espíritu no. Faenando vas, faenera, entre los floridos árboles, sobre la extensa hacienda. Tus manos recogen los dones del valle para ponerlos en tu cesta. Faenando vas, faenera, siempre arrastrando el peso del mundo, siempre con tu sonrisa apuestas. Faenando vas, faenera, en la eterna mañana del alma, sobre la infinita memoria de la tierra. Pero de todos ellos queda un intenso legado cultural, solo visible para aquel que se tome el tiempo de mirarlo. Pues sin ir más lejos, el empleo y la asociación con el tiempo que exigen algunas de estas labores, dista mucho de la rapidez del mundo actual. Un tiempo humano en el que el hombre respeta y aprecia los ciclos de la naturaleza, a la vez que la adapta a sus necesidades de forma sostenible y equilibrada. El saber fluye sereno por el cauce de acequias o por las vías pecuarias de la montaña, propagándose lentamente por todo el territorio andaluz. En sus valles, lejano entre las paredes de las casas, integrado con los colores contrastados de su campo, se oye el murmullo de la tradición y la historia. Un susurro que nos propone conocer y conocernos, para seguir caminando, sabiendo de dónde venimos y hacia dónde vamos.